hola que más espero te encuentres muy bien antes que nada quiero pedirte disculpas sobre cómo se ve la iluminación en esta grabación y también un poco está está un poco temblorosa la grabación bueno vamos directo al grano como puedes ver aquí están este grupo de dispositivos samsung cierto de diferentes gamas tenemos acá en este caso el a20s tenemos acá el a51 el no 10 plus el a03 s a12 nacho y el s20 fe con one ue 4.1 dispositivos que tienen android 12 los puede sacar por el color de los iconos cierto en este caso pues tenemos acá dos dispositivos aunque el a52 tiene android 12 pero no lo tengo en este momento lo tiene mi señora madre actualmente qué vamos a hacer en este vídeo tenemos aquí en nuestra mano el a01 y vamos a personalizar este dispositivo vamos a aplicarle esta imagen de fondo a ver cómo se ve esta imagen de fondo nos puede ayudar con un excelente rendimiento porque está aprobada y certificada por mí aquí obviamente pues te voy a dejar el nombre aquí te voy a mostrar el nombre en la galaxy temps para que puedas descargarla listo sabemos muy bien que el a01 va a recibir android 12 entonces vamos a buscar aquí en fondos en fondos y vamos a darle acá donde dice explorar más fondos este dispositivo será uno de los primeros de la gama baja en recibir android 12 y es una bendición obviamente pero pues sabemos muy bien las limitaciones que trae este dispositivo entonces vamos a ver cómo se las arreglará samsung al respecto de eso entonces la imagen que vamos a descargar es esta es esta imagen que está aquí como puedes ver la puedes encontrar fácil se llama cute panda es una imagen muy bonita vamos a descargarla mientras se descarga obviamente pues vamos a mirar acá como puedes ver la fluidez de los iconos obviamente pues en el a20s si ya tengo los iconos de forma diferente porque son independiente los iconos los descargues de la misma de la misma tienda pero mira cómo se ve cómo se ve de elegante con esta imagen de fondo me encanta bastante la fluidez listo ya tenemos acá en nuestro a01 la imagen de fondo vamos a darle aquí bloqueo de pantalla y de inicio y vamos a darle en definir en pantallas de inicio y bloqueo vamos a esperar un momentico a que se aplique y me va a salir la reseña que ya se aplicó y como puedes ver en tenemos nuestro a01 con esta imagen de fondo los iconos y vamos a cambiarlo vamos a poner los iconos de forma predeterminada vamos a esperar aquí un momentico a que se cargue la tienda de temas nos vamos aquí a los iconos y vamos a aplicar los iconos del sistema vamos a aplicar los iconos del sistema nos vamos a menudo mis cosas iconos y nos vamos donde dice predeterminado listo se está aplicando el tema como tal o bueno los iconos y ya tenemos los iconos del sistema en nuestro samsung a01 como puedes ver aquí tenemos pues ya fluidez con todo predeterminado pero esta imagen es bastante buena y aquí tenemos lo que viene siendo el a03s un dispositivo bastante bueno disculpa que no se enfoque tanto pero pues tenemos mayor fluidez aquí con esta imagen de fondo ya saben que para el rendimiento del a03s está mi canal de play misael ahí vamos a estar desmenuzando bastante este dispositivo si dios permite y nuestro a12 nacho que ya pronto estaremos implementando rendimiento aquí en este canal acerca de este dispositivo hablando bastante explotando lo utilizando lo como referencia para las futuras actualizaciones de samsung y acá pues nuestro s20 fe lo utilizamos como modelo de las nuevas actualizaciones actualmente tengo one ui 4.1 porque se ve así la grabación sencillo porque estoy utilizando el real mi c3 pues de noche no tiene una excelente grabación mejor lo fuera grabado con lo que viene siendo el a20s que creo que tiene pues mayor recepción creo que tiene mayor recepción si en el a20s se ve mejor pero obviamente yo no lo puedo apreciar aquí porque no hay el real mi c3 no tiene no tiene como tal esa iluminación que esperamos no esa iluminación que se espera creo que vamos a mirar desde acá desde nuestro a51 como se aprecian las grabaciones como se aprecian las grabaciones en nuestro a51 y vamos a mirar la cámara sexta la cámara sexta creo que hay mayor iluminación acá en nuestro galaxy a 51 un poquitico más de iluminación sí creo que se alcanza apreciar un poquitico más de iluminación si se ve un poco más iluminado en comparación al al real mi c3 vamos a comparar acá en lo que resta del vídeo el galaxy no 10 plus sabemos la calidad de imagen que tiene este dispositivo vamos a desbloquear aquí siempre el protector de pantalla de de cerámica es bastante delicado es bastante delicado y siempre pone un problema para leer la huella bueno aquí en nuestro galaxy no 10 tenemos pues ya una iluminación más más deseada más detallada cierto a diferencia pues aquí del de su servidor el real mi c3 pero podemos apreciar como se ven los los dispositivos y acá pues vamos a mirar desde el a03 ese pues no vamos a esperar mucho no vamos a esperar mucho de el a03 ese pero si se logra apreciar bastante una similitud con la con la iluminación del real mi c3 de nuestro a12 nacho vamos a ver qué podemos apreciar en este dispositivo como ambos dispositivos tienen un procesador bastante sencillo pues no vamos a exigirle tanto con la iluminación esto es un contenido extra no del vídeo ya pues como tal se se habló de lo más importante y en la imagen de fondo el rendimiento general mira cómo lo tenemos acá en nuestro s20 f muy bueno cierto un rendimiento bastante equiparable al del no 10 plus bastante bueno listo y de nuestro a 0 1 pues no se diga no se diga más vamos a mirar el rendimiento en cuanto a la cámara la cámara está aquí y vamos a mirar nuestro a 0 1 como pueden ver esta grosería tiene una excelente iluminación bastante mejorada no en comparación al real mi c3 una iluminación bastante mejorada a nuestro real mi c3 mira bueno no vamos a exagerar la iluminación es estándar ese estándar porque en las recientes actualizaciones maltrataron bastante pero si logra mejorar un poco la calidad de imagen el enfoque en nuestro a 0 1 y pues esperamos que android 12 no maltrate tanto este dispositivo de momento pues te dejo con todos estos celulares y me despido espero pues que te sirva este pequeño contenido que te acabo de compartir una imagen de fondo muy bonita para nuestro dispositivo samsung y mira cómo se ve de agradable cierto entonces sin más me despido y nos vemos en un próximo vídeo